Es una vaina ¡Esta es la vaina! Esa vaina como se bandea, marica Un fotito, te escribes una vaina ahí ¡Ah! Lo escribes Y la manda ¿Y la manda? Una amiga jufiando, vea aquí Hay una tía Una puta la vizpasa, una patada ¡Aaaah! ¡Está grabándolo! ¡Se ve grande! ¡Es grande! ¡Ay! ¿Cómo se pandea? ¿De dónde se mete? ¡Hopiando las dos avispas, hopiando! ¡Mírala en el hombro mío! ¡Está en el hombro mío! ¡Se debe pipí! ¡Mi pote de pincha! ¡Ay! ¡Está muy picada! ¡Mira ahí cómo pandea! ¡Chakiti, chakiti, 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 chakiti! ¡Y se arrepienta así duro! ¡No! ¡Es como el perro! ¡Ahí qué! ¡Debería agarrar el tiempo! ¡Media hora! No va grabando coge el tiempo. ¡Viernes Santo! ¡Mirad! ¡Ay! 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 ¡Oh, carajo! ¡Uy animalita! ¡Este tomó pastillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se ve cuando como que cogera al que le lleguen y enfías que se pega así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! el mío no se ve así entra y sale no, no, pero velo aquí bueno, el celular se ve el teléfono así de clavo se arrepigó se le llega y vuelve otra vez mirale el clavo el caracol cuarajo que tiene el pene grande mi señor yo creí que era mentira mira aquí 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 aquí